Habitantes del Corregimiento del Centro, Barranca Bermeja, el Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí y el país entero tienen que enterarse de la realidad. Enlace Noticias conoció hoy la intención de un sector que se muestra a favor del proyecto minero en el Carmen de Chucurí de la negativa que denuncian de no permitirles ser escuchados en las manifestaciones que allí se adelantan. Hoy nos acercamos como miembros también de la comunidad carmeleños, agricultores, bicicultores, representamos a varios gremios y somos también productores a la problemática que está ocurriendo acá en el área de los bolsitos con el tema de la minería de carbón. Nos acercamos hacia las personas que están liderando la protesta pero no nos permitieron dar nuestro punto de vista en el cual estamos, conocemos y sabemos que la minería de carbón en el Carmen de Chucurí y es un proceso que ha trabajado de la mano con el campo, con la preservación del medio ambiente. Sostiene este sector que no es cierto lo planteado por quienes se oponen a la explotación de carbón en el lugar. Tiles de hectáreas de bosques que nos permiten encontrar fauna que antes no había, animales que habían sido desplazados por los productores ganaderos en la zona donde opera hoy la mina San Luis, terrenos que han sido recuperados por la reforestación que en unos años cuando esa mina ya no esté podrán ser donados a campesinos para producir nuevamente alimentos. No es el desierto que nos están mostrando que creen que creemos que haya, la minería responsable se puede hacer y el Carmen se ha hecho durante 15 años. Se cumplen este miércoles 10 días de protesta de quienes reclaman anular la licencia ambiental otorgada a esta explotación minera.